Amor, rebelde, amor en cualquier lugar Amor, rebelde, amor en cualquier lugar Sabor, dulce sabor, amigo en libertad La luz nunca se fue, siempre alrededor Y tú queriendo entender mi corazón Amor, gran triunfador, sin tener edad Dolor, conquistador, queriendo abandonar Cuando el querer te enseñe a volver En tu alma estaré, jamás te dejaré Olvidando el perdón Adiós al engañar Olvidando amargura ¿Quién me enseñará otra vez rebelde amor? Adiós al engañar Regalando locura Nunca jamás sentiré Tanto amor Calor, fuerte calor Sobrando mi querer Valor, tanto valor Mi única mujer Mirando la verdad Por primera vez Esperando amor A que el rebelde amor Te enseñe a volver Adiós al engañar Olvidando amargura ¿Quién me enseñará otra vez rebelde amor? ¿Quién me enseñará otra vez rebelde amor? Adiós al engañar Regalando locura Nunca jamás sentiré Tanto amor Al engañar ¡Gracias por ver gobierno! ¡Gracias por ver el canal! ¡Gracias por ver el canal! ¡Gracias por ver hosts! X2